El pueblo mágico de Huautla de Jiménez conmemoró el 124 aniversario del natalicio de su sacerdotisa María Sabina, la mujer del bien que pudo entrar y salir del reino de la muerte. Nació un 22 de julio de 1894 y murió un 22 de noviembre de 1985. Su historia, su recuerdo y su legado siguen vigentes en una pequeña casa blanca ubicada en el Cerro del Fortín, en Huautla de Jiménez, que hoy es un museo en su honor. En este espacio dividido en tres cuartos se aprecian fotografías de la mujer mazateca que con los hongos miró hacia adentro y sanó almas. Su bisnieto, Bernardino García Martínez, nos comparte que también se conservan ahí los textiles como huipiles y rebozos que usó por el año de 1965. Lo que nos heredó de parte de los hongos alucinantes, nosotros los seguimos manteniendo como familiares y gracias a nuestro presidente municipal, Oscar Peralta Allende, donde es la primera vez un presidente municipal se acude en este humilde museo, donde él se dio cuenta que tanto cosas hace falta aquí para ponerlo en orden y tuvimos y él está dando un mayor realce también a nombre de la abuelita María Sabina. Como le decía hace rato, por mi abuelita María Sabina, es por Huautla de Jiménez. Para recordarla, desde 1998, el municipio de Huautla de Jiménez realiza el festival cultural María Sabina. Este año, las actividades las encabezó el presidente municipal, Oscar Peralta Allende, quien con una calenda recorrió las calles de este pueblo mágico, la cual partió de la casa de María Sabina hasta la explanada del ayuntamiento. Con algarabía y al ritmo de música de banda, sin dejar a un lado el copal y las hierbas curativas, revivieron a la sacerdotisa que les dio fama internacional al sanar con hongos alucinógenos. María Sabina significa eso que tenemos nosotros, los huautlecos, los mazatecos, esa sabiduría que nos heredaron nuestros antepasados y por eso debemos de darle realce, debemos de darle esa importancia que se merece a nuestra cultura. En Huautla, los hongos son sagrados y se les tiene respeto, pues son la medicina ancestral que por cientos de años ha curado el cuerpo. Así lo explica Pablo Morales, promotor cultural. A través de la medicina tradicional, los seres humanos tenemos contacto con la madre naturaleza, se tiene un encuentro con nosotros mismos y se fortalece el espíritu. Son experiencias que nos comparten Gloria Viva Rojas y Flor García, curanderas tradicionales que participaron en el encuentro de médicos tradicionales para preservar los conocimientos de María Sabina. Creo importante porque es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. Nosotros venimos curando desde nuestros ancestros, no nos hacemos de la noche a la mañana. Para nosotros es un proceso. Hay enfermedades que no cura la medicina de patente, como es el ojo, el susto, el empacho, pero también la medicina tradicional se cura desde el alma. A través del masaje, como gran masajista, que es lo que somos, mi respeto a todos los compañeros que saben. Y me doy cuenta si están inflamados los riñones, o tiene colitis, o tiene gastritis. Ahí me doy cuenta sobre el masaje, porque no se puede tocar, o me doy cuenta cuando están inflamados más bien, cuando están mal. Por María Sabina, la diosa de los hongos, su cultura y sus atractivos naturales, Huautla es considerado pueblo mágico, lugar al que el presidente municipal, Óscar Peralta Allende, invita a conocer y disfrutar. Huautla y Jiménez es María Sabina, son los hongos sagrados. Precisamente en Todos Santos tenemos a los hueventones. En marzo y el tercer viernes tenemos nuestra gran feria anual, que celebramos en honor al Señor de las Tres Caídas, tenemos nuestras montañas, nuestras cascadas. Visiten Huautla y Jiménez, pueblo mágico. María Sabina, la mujer que llora, la mujer que habla, la mujer que da vida. Con imágenes de Luis Enrique Delgado e información de Marco Santiago, Corte B Noticias. ¡Gracias!